Checkpoint Software Technologies Ltd. es un proveedor multinacional israelí de software, y productos combinados de hardware y software para la seguridad de TI, incluida la seguridad de redes, la seguridad de puntos finales, la seguridad móvil, la seguridad de datos y la gestión de la seguridad. A partir de 2016 la compañía cuenta con aproximadamente 4.000 empleados en todo el mundo. Con sede en Tel Aviv, Israel, la compañía tiene centros de desarrollo en Israel, California, Sony Alarm, Suecia, antiguo centro de desarrollo de ProtectData, y Bielorrusia. La compañía tiene oficinas principales en los Estados Unidos, en San Carlos, California, en Dallas, Texas, y en Ottawa, Ontario, Canadá. Topic Historia Checkpoint fue establecido en Ramat Ghan, Israel en 1993, por Gil Sued, CEO a partir de 2016, Marius Nacht, presidente a partir de 2016, y Shlomo Kramer, quien dejó Checkpoint en 2003. Sued tuvo la idea inicial de la tecnología principal de la compañía conocida como Inspección Estatal, que se convirtió en la base del primer producto de la compañía, Firewall 1. Poco después también desarrollaron uno de los primeros productos VPN del mundo, VPN 1. Sued desarrolló la idea mientras prestaba servicio en la unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde trabajó para asegurar redes clasificadas.La financiación inicial de 400 mil dólares estadounidenses fue proporcionada por el Fondo de Capital Riesgo BRM Group.En 1994 Checkpoint firmó un acuerdo en Consan Microsystems, seguido de un acuerdo de distribución con HP en 1995. El mismo año, la sede central de los Estados Unidos fue establecida en Redwood City, California. En febrero de 1996 la compañía fue nombrada líder mundial del mercado de cortafuegos por ITC, con una cuota de mercado del 40%. En junio de 1996 Checkpoint recaudó 67 millones de dólares de su oferta pública inicial en Nasdaq.En 1998, Checkpoint estableció una asociación con Nokia, que incluyó el software de Checkpoint con los dispositivos de seguridad de redes informáticas de Nokia. En 2003, se presentó una demanda colectiva contra Checkpoint por violación de la Ley de Bolsa de Valores al no revelar información financiera importante. Durante la primera década del siglo XXI Checkpoint comenzó a adquirir otras empresas de seguridad de TI, incluida la unidad de negocio de seguridad de red de Nokia en 2009. Checkpoint se centra actualmente en lo que llama la cibernética de quinta generación seguridad, o GNV. Identifica a la quinta generación como enfocada en ataques a gran escala, y en rápido movimiento a través de redes móviles, en la nube y en las instalaciones, que fácilmente evitan las defensas convencionales basadas en la detección estática que utilizan la mayoría de las organizaciones en la actualidad. A lo largo de los años muchos empleados que trabajaron en Checkpoint se han ido para crear sus propias empresas de software. Estos incluyen Slomo Crema, quien fundó Imperva, Nirzug, quien fundó Palo Alto Networks, Rubik y Toby Reuben Harrison de Tufin, y John Adab Leiterdorf, quien fundó Indení. Topic Productos Checkpoint ofrece los siguientes productos principales, protección definida por software de seguridad de red seguridad de nube pública, y privada seguridad de datos TreadCloud TreadCloud Integistore Virtual Systems Endpoint Security Mobile Security gestión de seguridad de documentos, línea de productos CapsuleDocs, día cero protección, línea de productos de dispositivos Anblast, seguridad móvil, línea de productos Mobile Treatment Prevention Topic Adquisiciones Soundlabs, creadores del software de firewall personal Sony Alarm, en 2003, por 205 millones de dólares en efectivo y acciones. ProtectData, el holding de PointSec Mobile Technologies, en un acuerdo en efectivo valorado en 586 millones de dólares a finales de 2006. Antes de su adquisición por Checkpoint, ProtectData adquirió Reflex Software. NFR Security, un desarrollador de sistemas de prevención de intrusiones, por 20 millones de dólares a finales de 2006, después de su plan fallido de adquirir el proveedor de ITS más grande Source Fire. La división Nokia Security Appliances fue adquirida en abril de 2009. Liquid Machines, una empresa de inicio de seguridad de datos con sede en Boston, fue adquirida en junio de 2010. Dinasec, un proveedor de productos de gobernanza empresarial, gestión de riesgos y cumplimiento de normas, fue adquirido en noviembre de 2011. Dinasec ofrece una aplicación empresarial basada en web, con la marca EasyDos Comply, para el cumplimiento de Sarbanes Oxley, el cumplimiento de Basilea 2, la gestión de riesgos operativos, la gestión de la seguridad de la información, el cumplimiento de IPA y la gestión de auditoría interna. HiperUise, una startup en fase temprana, centrada en la prevención de amenazas a nivel de CPU, fue adquirida en febrero de 2015. La COON Mobile Security fue adquirida en abril de 2015. DOM 9 fue adquirido en octubre de 2018. En 2005, Checkpoint trató de adquirir desarrolladores de sistemas de prevención de intrusiones o urcefire por 225 millones de dólares, pero más tarde retiró su oferta después de que se hizo evidente que las autoridades estadounidenses, específicamente, el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, intentarían bloquear la adquisición. Topic Batalla Legal de Sofaware Sofaware Technologies fue fundada en 1999, como una cooperación entre Checkpoint y los fundadores de Sofaware, Adi Rupin y Steybogner, con el propósito de extender Checkpoint del mercado empresarial al mercado de pequeñas empresas, consumidores y sucursales. Adi Rupin, cofundador de Sofaware, dijo que su empresa quería hacer que la tecnología sea fácil de usar y asequible, y para levantar la carga de la gestión de la seguridad de los usuarios finales al tiempo que agrega algunas características. En 2001 Sofaware comenzó a vender dispositivos cortafuegos bajo la marca Sofaware S-Box, en 2002 la compañía comenzó a vender la línea Safe Arroba Office, y Safe Arroba Home de dispositivos de seguridad, bajo la marca Checkpoint. En el cuarto trimestre de 2002 las ventas de los dispositivos Safe Arroba Office Firewall barra VPN de Sofaware habían aumentado considerablemente, y Sofaware ocupó la posición número uno de ingresos en el mercado mundial de dispositivos Firewall barra VPN de 490 dólares, con una cuota de mercado de ingresos del 38%. La adquisición de la empresa en 2002. En 2004 Steybockner, cofundador de Sofaware, solicitó la aprobación judicial para presentar una demanda derivada de accionistas, alegando que Checkpoint no estaba transfiriendo fondos a Sofaware como se requiere para su uso de los productos y la tecnología de Sofaware. Su demanda derivada fue finalmente exitosa, y Checkpoint recibió la orden de pagar a Sofaware 13 millones de sequels por incumplimiento del contrato. En 2006, el juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv dictaminó que Bogner Sofaware podría demandar a Checkpoint por proxy por 5 millones 100 mil dólares en supuestos daños a Sofaware. Bogner afirmó que Checkpoint, que poseía el 60% de Sofaware, se había comportado beligerantemente, y retuvo el dinero debido por el uso de la tecnología, y productos de Sofaware. Checkpoint apeló el fallo, pero perdió punto En 2009, el Tribunal Supremo israelí dictaminó que un grupo de fundadores de Sofaware, que incluye Bogner, tenía poder de veto sobre cualquier decisión de Sofaware. El tribunal dictaminó que los tres fundadores podían ejercer su poder de veto sólo como grupo y por regla de mayoría. En 2011 Checkpoint resolvió todos los litigios relacionados con Sofaware. Como parte del acuerdo, adquirió las acciones de Sofaware en poder de Bogner y Rupin, y comenzó un proceso de adquisición de las acciones restantes, lo que dio como resultado que Sofaware Sofaware se convirtiera en una subsidiaria de propiedad total. Topic Bird también. Checkpoint Go Economy of Israel Silicon Wadizone Alarm. ¡Gracias! ¡Gracias!